Los domingos son muy apetecidos en el Tiangue Hugo Chávez, debido a la oferta de sopas de res y gallina con albóndigas, que son disfrutadas por su buen gusto y precio. La verdad que la fidelidad del cliente es por la calidad de nuestros productos y nosotros cada día tratamos de hacerlo mejor. ¿Cuántas sopas sirven en este lazo de tiempo? En el domingo, 200 sopas. ¿200 tazas de sopa? ¿Y qué lleva la sopa? ¿De qué es? Esta lleva cola, chombón y costilla. Esta es una sopa bien deliciosa, pues eso me dicen mis clientes. La verdad que yo tantas veces la hago que ya me sé todo lo que le voy a poner a cada perol y hago también de gallina con albóndigas. Una sopa cuyo precio es de 150 córdobas. El ambiente buenísimo, excelentísimo. La sopa, la comida que hay en especial, como lo atienden a uno. ¿Te ha venido otras veces aquí al Tiangue? Sí, claro. He venido como seis veces aquí. ¿De dónde es ahí? Casi frecuente venir a comer sopa con mi esposa. Además de las sopas, la guirila, maruca y quesillo son los alimentos típicos que más consumen los visitantes. Y bonita oportunidad venir acá a los ciudadanos a disfrutar de estas deliciosas comidas, muy deliciosas, con un buen precio. Y es una bendición también porque podemos gozar de la paz, de la tranquilidad. Además tienen la opción de degustar un rico postre al consumir los dulces tradicionales, cajeta de coco, de leche, turrón, o aprovechar a tomarse una taza de café acompañado de sus rosquillas o moteñas. Amélia Calderón, TV Noticias.